Me da mucho gusto poder estar en estos municipios, en donde vemos que con gran guía y orientación hay un gobierno municipal que busca generar más y mejores condiciones para su pueblo. Me encanta ver cómo hay espacios que le dan dignidad a su pueblo como este espacio. Hay que reconocerlo y hay que felicitarlo. En verdad, este auditorio es un auditorio muy digno que tiene un principio con el que nosotros coincidimos en la Cuarta Transformación, que es un principio de igualdad, en donde todos y todas merecen un trato digno, en donde tenemos que invertir el recurso del pueblo en el pueblo, en donde tenemos que buscar que haya más y mejores oportunidades para los que estamos hoy y para los que vienen. Por eso, para mí es fundamental que entre todos asumamos el gran reto, la gran responsabilidad y el gran compromiso de seguir apostando e invirtiendo para las siguientes generaciones. Hoy se entrega planta y tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con cuidar nuestro medio ambiente y generar un mejor mundo para las siguientes generaciones. Por eso tenemos que cuidar nuestros bosques y hacerlo de una forma mesurada y responsable. Por eso los invito a que caminemos en torno a las autoridades municipales, a las autoridades estatales y a las autoridades federales, y que en ese caminar encontremos juntos las coincidencias. Y no hay mucho que pensar, solamente hay una, es que nos apostemos por el progreso y el futuro de las siguientes generaciones. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.